Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Que Cristo cambia la vida estoy seguro Tengo la prueba pues Él me cambia a mí Estoy seguro que Cristo me prepara Una morada en el cielo para mí Yo soy feliz Yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Yo soy feliz Yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Es Jesucristo mi fortaleza y guía Su sacrificio me da la redención Callar no puedo jamás en esta vida Con este gozo que hay en mi corazón Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Con la vida que Cristo me da De que te vales si ganas a este mundo Si al fin y al cabo tu alma se perderá Recibe a Cristo Recibe a Cristo que Él me da riquezas Allá en el cielo que nunca acabará Yo soy feliz 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 Con la vida que Cristo me da Yo soy feliz 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 Gracias.